¡Listo! ¡Listo! ¡Párate! ¡Apárcate cabeza de balón! ¡Hola amigos! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! Como pueden ver, Alexey está un poco mal de la garganta hoy. ¡Feliz Navidad! Nosotros teníamos pensado hacer un video un poco más profundo y sentimental. Como hoy es día de Navidad, queríamos hablar de diferencias navideñas entre Rusia y Venezuela. Nuestros regalos, los lazos familiares y cosas hermosas sobre la Navidad. Pero, como Alexey está mal de la garganta y no puedo hablar y no estoy yo como para hablar, tanto tiempo, un video de 10 minutos yo hablando yo sola. Entonces decidimos que vamos a hacer algo súper, súper especial para el día de hoy. Entonces lo que vamos a hacer es el reto de la laca. ¡Cien capos de laca! Compramos un bote de laca, pero no me voy a poner tanto en la cabeza. Entonces le dije que si quieres me voy a poner también gelatina, pero solamente un bote de laca. ¡Vamos! Primero pensamos que peinado queríamos. Nos decidimos para un look a la Helga Pataki, así que dividimos el cabello por la mitad en dos partes iguales. Luego llenamos el cabello de gelatina en los dos lados para que el peinado agarre forma. Y después de esto es que empezamos a poner las capas de laca. Me enfoqué en poner más laca en el área de la cabeza y no en las puntas, para que pueda sostener el peinado. Alexandra tiene el pelo muy largo. Luego de poner varias capas de laca, secamos el pelo antes de continuar para que nos quede más firme. Repetimos este proceso de poner laca y secar muchísimas veces hasta que vimos que el peinado empezó a agarrar forma. Aunque me tapaba la cara con la cobija y trataba de no respirar, era muy incómodo todo el proceso. Creo que más nunca quiero oler laca. Después ayudé a Alexandra a que se voltee para también poner laca por la parte de atrás de la cabeza. Al voltearme empezamos el mismo proceso de laca y secado, tratando de mantener el pelo en la misma forma. Era bastante incómodo. Después de poner laca por detrás, el peinado aún no estaba estable. Y seguimos nuevamente por la parte de adelante, hasta que vimos que estaba bastante rígido. Ahí decidimos que era hora de ver cómo iba a reaccionar el peinado con la gravedad. Cuando me senté nos dimos cuenta que aunque el cabello estaba bastante rígido, no se sostenía solo en posición. Así que empezamos a reforzar con más laca en la base de la cabeza para que tenga mejor soporte. Y seguimos y seguimos, repitiendo y repitiendo, de espalda, de frente, laca, secador, laca, secador, sentada, acostada, de frente. Y de repente, se empezó a sostener por sí solo. Alexei me dijo que quería reforzar con laca una última vez y me pidió que me acostara. Resulta que no era laca. Me pintó todo el pelo de rosado. Listo, listo, hágate. Eso, mi amor, mírate, mírate, mírate. Cómo te salió el challenge. Cómo te ves, mira. Qué bella. Qué bella. Cuidado, no entres. Cuidado con la puerta. Cuidado con la puerta. Eso, mi amor. ¿Me pintaste el pelo? ¿Es la laca o me pintaste el pelo? Es la laca. No. Claro que te pinté el pelo. ¿Me pintaste el pelo con qué? Con la pintura. ¿Pintura? ¿Cómo quedó parado el pelo? Quedó buenísimo. Parece una Barbie. Eso. Pero cómo pintaste el pelo con la pintura, loca. Pero se quita, ¿no? No. ¿Es de pelo? Sí. ¿Seguro, Ana? Sí. ¿Seguro? Para el carro. No. La pintura por el carro. Mentira. Eso, eso, eso. ¿Te imaginas que tenga el tutu de parerosado puesto ahorita? No. Y bueno, amigos. Ahí está nuestro challenge. Salió perfecto. Claro, ya se ha caído porque he hecho piruetas y he hecho de todo lo demás. Creo que es hora de ir a quitar mis tepegostas que no sé cómo voy a hacer. Tú me vas a ayudar. Tú me vas a... Ale. Te estaba ayudando como tres horas pintando eso. Echando laca. ¡Apárcate cabeza de balón! Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirse. Bye. Chao. Di chao. 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 Chao.